Para que sigan bailando esta noche, venga, se llama El Pasito Tuto, un mundo, ve Si bailas como aquí, bailas, si bailas de allá, vas a seguir en tu vera El Pasito Tuto, un Pastito 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 Tuto Pa' que todos bailen, pa' que todos tosen, algo que es tan claro y nada reconoce Con la belleza, ay, larga te olvides de Para que eras lo que siempre te enseñe Pasito dun dun, pasito dun, pasito dun Pasito dun dun, pasito dun, pasito dun Pasito dun dun, pasito dun, pasito dun Pasito dun dun, pasito dun Pasito dun, pasito dun Pasito dun, pasito dun Pasito dun, pasito dun No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a bailar! ¡Claro, claro, claro! ¡Y qué bonito se baila! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Baila Donner, baila Donner! ¡Baila Donner, baila Donner! ¡André Donner, cante! ¡Baila Lechabelita! ¡Claro! 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 ¡Baila Donner, baila Donner! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro! Gracias por los aplausos ¡Vamos!